Hace un tiempo, cuando lo mataron a Darío Santillán, escribí un poema. Después murió Ferreira, el compañero, está desaparecido López, uno más hermoso que otro. En nombre de todos los compañeros que después de la dictadura también son perseguidos, también son encarcelados, también son asesinados, también son desaparecidos, leeré el poema Épocas, como cuando leía poemas en el medio de la dictadura militar. Épocas, hay épocas en que la poesía se espanta de las almas benditas y de los espíritus inmácula que cuentan estrellas ante las sombras del río. Hay épocas en que la poesía pierde la buena medida, el buen tono, la buena contemplación, el buen amor, el buen humor, la buena razón y el buen apetito con que los cuerpos abren las puertas del destino. Hay épocas en que la poesía llora en la noche con lágrimas de niño y dice adiós a la belleza sin estrépito y corre hacia el infierno con bocas de gigante para sus pies desechos. Hay épocas en que la poesía no duerme entre las sábanas almidonadas de la cultura, debe buscársela, sonámbula y a los tumbos, casi ciega, entre tiros y gritos y pájaros de mal agüero en noticias policiales. Hay épocas en que la poesía sólo conoce las prácticas subversivas y los métodos piqueteros. La cosa es tomar por asalto el palacio de verano y el de invierno o cortar las rutas o cubrir de humo negro el cielo o morir de pobres en la soledad del silencio como los elefantes mueren en el borde de la selva. Entonces la poesía anda sin brújula, asaltos de mata de un lado a otro, del mar a la meseta, mientras el otoño nos envuelve con su luz dorada y sólo cambia que uno está más viejo. Hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión. Cuando lleguen los poetas del mañana, los que anunciarán la alegría, ¿tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes sin justicia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz? Gracias a Vicente por estas hermosas palabras. Recordamos que esta conferencia también se está transmitiendo en vivo a la colectiva para que la mayor cantidad de gente pueda escuchar también estas palabras. Gracias.